Buenas noches a todo el mundo A la gente de arriba, buenas noches Esto se llama justo ahora Aquí estoy solo, recuperando de tu partida Y no vas a vivir, salvo el mar Matido sin compás, no llegué a tu sol Yo no aguanto más Y ya no entiendo dónde fuiste Ya no entiendo por qué ya no estás Y te robás Justo ahora Aquí estoy solamente que desapareces Justo todo puede ser, no todo para mi despertar Justo ahora tengo parte de lucharte que no te mereces Aunque no hay buenas ganas de volver a caminar Por Madrid Un día no quiero terminar Porque se aleja de ti cada vez más No me entiendo No te estuve en paz Para verte Y de ti no sale mal atrás Y ya no entiendo dónde fuiste Ya no entiendo por qué ya no estás Y te lo hagas Y te lo hagas Justo ahora Justo a querer que te desapareces Justo todo puede ser, no todo para mi despertar Justo ahora tengo parte de lucharte que no me mereces Aunque no hay buenas ganas de volver a caminar Junto a ti 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 Justo cuando tú eras el motor para mi despertar Justo a tiempo para derrocharte que no me mereces A quemar por las ganas de volver a caminar Justo a tiempo para mi despertar Justo a tiempo para derrocharte que no me mereces Justo cuando tú eras el motor para mi despertar Justo a tiempo para derrocharte que no me mereces A quemar por las ganas de volver a caminar Junto a ti Junto a ti Muchas gracias